Señor, gracias por llenarnos de dones, porque con ellos podemos ayudar y exhortar a otros en su búsqueda de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Hemos llegado al día 46 del devocional 50 días de amor. Vamos a comenzar leyendo la escritura que se encuentra en la primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 13 y capítulo 14 y versículo 1, y que dice así. Y ahora permanece en la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que prometicéis. Hermano, hermana, si realizas una introspección, podrás darte cuenta de que hay en ti muchos dones que te hacen bueno o buena para muchas cosas. Pero ahora escuchemos la voz de Dios a través del apóstol Pablo que nos dice que sólo cuando esos dones son practicados en el contexto del amor son útiles. El capítulo 12 de la primera carta a los Corintios trata acerca de la comunidad de creyentes. Y Pablo dice que Dios nos ha dado uno o más dones para ser usados para promover la salud y el bienestar de esa comunidad, tal como está registrado en los versículos 4 al 6. Y puesto que es nuestro crecimiento y provecho el propósito primordial de estos dones, esto hace que el amor sea crucial. Y bueno, en el capítulo 13 el apóstol Pablo remarca el punto de que sin amor mis dones o tus dones, mis talentos o tus talentos son tan útiles como metales que resuenan o símbolos que retiñen, como dice el versículo 1. Y ahora Pablo nos dice que anhelemos el don de profecía. Y cuando se administra en amor, ese don de profecía ofrece edificación, exhortación y consolación, como podemos leerlo en el versículo 3. Pablo no está diciendo que todos debemos tener el don de profecía. No, es un ejemplo de un don que puede ser usado para servir a otros. Nos dice que usemos todos los dones que nos ha dado Dios de una manera amorosa. Tenemos muchos dones, aparte del que podemos desarrollar como trabajo o como ayuda a los demás, también podemos tener el don de oración, de ayuda a los hermanos que lo necesitan, podemos tener caridad, podemos dar muchas cosas, también ánimo o visitar a los enfermos o a los que están en las cárceles, no sé. Hay muchos dones que tenemos, pero si los vamos a administrar debemos hacerlo con mucho amor. Y ahora hablando del don de profecía, para evitar malas interpretaciones por tradición, les voy a decir que la profecía tiene muy poco que ver con predecir el futuro. Ah, pero eso sí, muchísimo tiene que ver con exhortar, con instruir o dar advertencias inspiradoras, para animar o para enseñar también. Y en cualquier comunidad, cuando estemos en el servicio, durante el mensaje, a veces nos podemos preguntar si acaso la predicación del pastor tiene que ver con algo que sabe de nosotros. Sí, y bueno, lo que dijo es lo que necesitábamos oír, las palabras que Dios pone en sus labios, es para nuestro corazón y lo escuchamos y, ah caramba, esto es lo que necesitaba y escuchar. Esa palabra de ánimo es lo que se trata, el don de profecía. Esto pasa cuando el pastor o el equipo pastoral de una congregación practica los dones del amor. Y entonces el don de profecía no está limitado al servicio dominical. Puede darse en cualquier lugar y en cualquier hora. Debemos estar preparados para ejercerlo, si es que lo tenemos, y bueno, ponernos en manos de Dios para que Él nos vaya guiando y nos vaya inspirando. Quiero darles un ejemplo de cómo el don de profecía se da en una situación bastante especial. Y bueno, vamos a ver el testimonio del señor John Draper. Dice así, Pocos días después de empezar mi recuperación del alcoholismo, al estar en un círculo de personas en una sesión de Celebra tu recuperación, estaba compartiendo mi desesperación de no poder ser capaz de encontrar a Dios, al Dios de amor, para llenar el vacío de mi vida. Entonces alguien en el círculo me dijo, oigo a Dios en tu búsqueda, John. Yo sé que Él te va a encontrar si sigues clamando a Él. Esa persona tuvo el don de profecía esa noche. Su exhortación me trajo esperanza, pues siete días después encontré a Jesús. Y desde entonces mi vida nunca ha sido la misma. Así que, como dice Pablo, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo el don de profecía. Hermano, si Dios te ha dado ese don, úsalo. Será de especial bendición para alguien cuando menos lo espere y sin que se dé cuenta. Demos gracias. Señor, te damos gracias por los dones que nos has dado. Ahora sé que tú nos indicas que todo lo que haga o lo que hagamos lo tenemos que hacer con amor. Aún cuando tengamos el mejor don como el de profecía, lo tenemos que hacer amorosamente. Ayúdame, Señor, y ayúdanos a todos a hacerlo como tú deseas. Y enséñame a amar a los demás como tú nos amas y te has dado todo entero. Por Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Caminando y buscando satisfacer mi corazón. Probé aquí, probé allá, mas todo fue una desilusión. Hasta que por fin hallé la verdadera realización. Jesús entró y me salvó. Le quiero dar mi corazón. Yo quiero vivir, quiero vivir, quiero vivir en el espíritu. Yo quiero vivir, quiero vivir en el espíritu. No me quiero salir, no me quiero salir del espíritu. Yo quiero vivir, quiero vivir en el espíritu. El camino no es fácil, siempre está. Siempre está la tentación de acomodarse y de guardarse parte del corazón. Pero con Dios es todo o nada, es una revolución. Y sus palabras siempre causan cambios y una explosión. Yo quiero vivir, quiero vivir, quiero vivir en el espíritu. No me quiero salir, no me quiero salir del espíritu. Yo quiero vivir, quiero vivir en el espíritu. Amar a otros como a mí mismo y hacer por los demás, como quisiera que hagan conmigo para traerles libertad. tomar siempre. Tomar siempre la senda angostia y hacerlo con sinceridad. En batallas o en victorias, confiar en él hasta triunfar. Yo quiero vivir, quiero vivir, quiero vivir en el espíritu. Yo quiero vivir, quiero vivir en el espíritu. Yo quiero vivir, quiero vivir en el espíritu. No me quiero salir, no me quiero salir del espíritu. Yo quiero vivir, quiero vivir en el espíritu. Yo quiero vivir, quiero vivir en el espíritu. Yo quiero vivir, quiero vivir, quiero vivir, quiero vivir en el espíritu. Gracias.